Esto está chulo, mi madre. Y al rato estás despediendo el video. Hola, ahí te te heces. No, es que Don Santo, cómo me quería dar el teléfono que estaba viendo unas cosas allí. Unas medidas de terreno. De terreno. Un zapito que le estaba enseñando. Un zapidito. ¿Cómo decías? Mediante. Concierto, como en el maicillo. No, que te estaba enseñando Poncho, ¿qué era? Nos lo van a contar. ¿Qué te estaba enseñando Poncho? ¿Qué era? ¿Sabes cómo me dijo? ¡Santo! ¿Qué es lo que estabas viendo en el teléfono? ¿Qué estabas viendo en el teléfono? Las mujeres, bien se les mira el ajo, como que es cabeza de ajo. Ven y ven, estas chingolitas, como están quedando de fabrosas. Ven y ven. ¿Vas a querer una de estas asaditas? Ven y ven. ¿Qué ricos huelen? ¿Te gustan? No, muy poquitas. No, pe. ¿Por qué? Porque si... Ya, ahí nos paga la gran bestia. ¿Quieres que la chingola ya no crece más, entonces? Ay, pasan los grandes pocos a vender a Inanguán. No, no, no. Vamos a quitar la cacerola. Para comer. ¿El comal? Sí. No, no, no. No, no, no. Tienes que comer con la chingola. ¿Tu mamá? Es su mamá esa. Sí, mamoy. ¿Tu mamá? Pero le estás hablando sin ningún interés. Mamoy, dice. No, no. ¿Dónde dice mamoy? Bueno, yo soy de la... ¡Puebla! ¡Cabrón! Bueno, ¿qué andas? ¿Más suave? ¿Míjame? ¿Ah? ¿Más suave? ¿Vos se la vi extraico o quién? ¡Arco! ¡Esto se la vi extraico! ¡Ah! ¡Esto se la vi extraico! Pero es que a ella... Ella le contaron que vos se la vi extraico o no volván. ¡Arco! ¿No se la vi extraico? ¿Y usted no estaba ahí durmiendo con ella en la casa? En la cama. Usted es hermano de la María. ¿Los otros días te vieron con una en la cama? En la escuela de la zona. ¡Aquí la caja de nieve para... ¡Ey, déjalo! ¿Aquí va? ¿O quítalo? Vaya, con ella vamos a hacer el juego, mira. Ahorita vamos a hacer el... No, le hubiéramos puesto un par de atravesados ahí. ¡Ey, déjalo! ¡Se le va a quemar! ¡Verte, es verde! ¡Se le va a quemar! ¡Sí, va! ¡Más delgado! ¡Ese, ve! ¡Es más fino! ¡Ese, ponele! ¡Quita la cacerola! ¡No le echamos a mancasa! ¡Quita la cacerola! ¡Ahorita la bechar! ¡No le echamos a mancasa! ¡Pero vamos a ver! ¡Hoy va a cerrarlo! ¡Así! ¡Ahí sí! ¡Pero ya sí! ¡Pero ya sí! ¡Pero ya sí, después se la arrocha! ¡Se la arrocha un poquito! ¡Tres, uno, un temico! ¿Estoy grabando, diga? ¡Grabando las muchachas de aquí de la Junta de Torola! ¡Ajá! Estamos grabando aquí las muchachas de la Junta de Torola. ¿Dónde está? ¡Ahí están las muchachas! ¡Ahí están las muchachas guapas de sí! ¡No, no están las mejores! ¡No, hombre! ¡No lo canté! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está un diablo fello! ¡En la Simón! ¡Saluditos! ¡Santo Puche! ¡No, yo no tengo verga! ¡Yo Puche lo tengo! ¿No tienes verga? ¡Verga tengo! ¡Ahora! ¡Te voy a arrojar otra tortilla! ¡Ay, qué bueno! ¡Grabando! ¡Tortilla! ¡Yo ando como ya! ¡No, con el arroz! ¡No, porque aquí está vosotros! ¡Mi camarada! ¡Si te coma arroz! ¡Les digo! Les iba a hacer una pregunta yo ¿La van a cortar a esa maicillera? ¿La van a cortar? ¿Eh? ¿Van a cortar esa maicillera arriba de la caja? ¿Eh? ¿O es tuya, Dimas? Esa maicillera arriba de la caja es tuya ¡Tuya! ¡Grabá para acá! ¡Grabá Dimas aquí! ¡Dale vuelta! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Puede grabar! ¡De frente! ¡De frente! ¡Que Santo graba por el... ¡Y aquí está Dimas! ¡El más lajudo del jardín! ¡Este Dimas tiene una pija de caballo! ¡Este Santo graba con Pedro Juan! ¡Mira! ¡Con esta grabo yo! ¿Con cuál? Bueno, la foto va a acabar Estamos ayudando ¡Ja, ja, ja! ¡Dale la cámara! ¡Mira! ¡Que se los hombres me han gustado! ¡Ven comerte! ¡Tues que es que esos hombres vienen! ¡Grabá allí! ¡Dos bancos! ¡Ahí grabáve! ¡Ahí! ¡Ahí tenélo! ¡Grabá los bocados! ¡Mira! ¡Cávez! ¡Eos bancos hijos de puta! ¡Lo están dejando! ¡Nada! ¡Estaba congelado! ¡No, ya estaban en sillas! ¡¿No, ya estaban tibias! ¿¡Ca ves? Pero fíjense que allá en la coyotera dijo un padre que para el fin del mundo que ya está cerca del señor que va a quitar el mundo todito lo van a botar y nadie lo va a juntar. Nadie lo va a juntar. Ahí grabaron las alitas que están juntando ahí. Cercate, cercate. Las alitas de puño. Sí, grabala. Las alitas de puño. Estas mujeres de trabajo decís. Estas mujeres de trabajo. ¿Y cuál es la mujer tuya? No. ¿Puedes decirle? ¿Cómo te decís el hombre? Mamoy, dígile. Mamoy? ¿Eh? ¿Por qué le dicen mamoy a usted? A usted le digo yo así. Mamoy. Usted es mi mamoy. ¿Usted quiere? Mamoy, ¿me apuesta usted? Sí, mamoy. ¿Y a usted no le decís nunca así si le dicen mamoy en la junca? No, pero yo a usted le digo así. Ya. Ya. Mi mamoy le digo yo. Mira. Mira. Mira, estas mujeres de trabajo. Y esta muchacha voy a arruinarse. Vea que voy a arruinarse. No, no. Cuidala. No, una de Vitoria. Una de Vitoria. Una de Vitoria la arruinó. Es la que tu niño allá. Ella la llevaba a una Vitoria y la tuviera en la casa. La que te hizo adorar. No, una de Vitoria. Ahora tu viera en la casa. Ahora tu viera, pon. No, no. Pero vos ya no vas a cantar. Vos ya no. 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 Yo ya no. No, tampoco. Ni yo. No. Mira, te le dieron a mamá. Sí. Nada. Para nada? Para nada. Son las las del pollo. Ya donde lo compren? Nunca ha comido kozuko vos. Mira el limón. Ha comido kozuko? Photoshop. ¿Cusuko? No, es Cusuko. No es Cusuko. Sí, es Cusuko. Cusuko de las mujeres. Santo, dale las gracias a Sandra ahí porque los ha cocinado este día. ¿Cómo? Que le de gracias? A Sandra porque los ha ayudado a cocinar. He hecho las tortillas. No, no le hagas a comer. No le hagas a comer. Gracias. Santo, gracias porque he hecho las tortillas. Ay no, santo. Ya vamos a comer. Ya está el poco pesado. Sí, también. Dale una chimbola para que las pruebes. Mira, mira. Qué olorosa anda hoy. Mira, mira, mira. Se la puedo botar. Es que aquí en el río da hambre va. Vaya mandarle a darle las gracias a YSR porque gracias a él vamos a comer ahora. El pueblo va a comer. No me ha dado nada. Se hizo la laja. Gracias que mande más. En Estados Unidos. RR de pun. R de pun si le mande más. Y que mande más. Eso está. Claro, gracias a YSR. Gracias a él andamos haciendo esta comida aquí. No es fácil, no cualquiera. Andamos haciendo un arroz y una jalita. No. Como yo con santo que solo de balde pasábamos solo durmiendo en una maca. Yo paso de ahí acostado pero yo a nadie le pido. Pero mira santo. Esa suerte que tenés no cualquiera la tienes. ¿Quién? Porque ya te han visto durmiendo con una gran cipota pero de lujo en un camastón. Tráigamela. Ahora me pongo a rosar mis payas. ¿Se la traigo? Pues mañana es la matriz. Mañana es la matriz. Y no dicen que vos sos a la gandhi la gente. Es la bulla. Es como el gallo. A santo no le llaman mujeres porque no la mantiene. ¿Cómo? Es verdad que no la mantiene. El gallo es de 80 sacos de maíz. ¿Ya enojaron a un santo? Vale. Esa gente que habla de Dios. 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 Ahí estaban diciendo a una. Una manzana está tirando 50 sacos de maíz. Ahí estaban diciendo a una mujer. Esa santo es aragando. Que coman mierda mejor. Mejor que comer. Mira que arremadilla de montucas. Ando una hambre perra ahorita. Te escondes para comer. Nosotros comemos al frente. ¿Ya ha comido montucas usted? ¿Ya ha comido montucas? Montucú. Al mismo que le di uno a nosotros al canastro. Para que hagan mantucas. Si vos Poncho. Hace mantucas ahí abajo. Con un canasto. Con un canasto. Con un canasto. ¿Cómo vamos Sandri? Bien. Sandri Guadalupe. Bien, bien, bien. Eso. Falta otra que freír. Falta otra que freír. Falta otra que freír. Falta otra que freír. Después vamos a ir a bañar más a pescar. Si. Vamos a ir a pescar. Dima. Aquí ahora vamos a ir a hacer la tirada de la atarraya. Ya vamos a ir a pescar. Eso. Creo que esto lo vamos a comer. Al comer vamos a comer. Al comer vamos a comer. ¿Por qué? Porque este volado. Tira. Tira la chota. Tira la chota. Tira la chota. Es esta cindilla. En el autobús. Parece que le han echado mucho chota a aquella camisa. Tanto. 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 Es que le han echado mucho chota a esa camisa. Ya todos esos pollos. ¿Crees que no se le va a quebrar ese palito? No, aguanta. No. Está verde. En gordines. Los animales como levantaron las piedras. En gordines con panacurias. ¿Te gustaron las montucas? Están buenas. Están buenas. Están buenas. Están bien rica. Se te había olvidado. ¿Dónde vas santo? Veniste. ¿Ya te vas? Vamos a bañar más. No esperaste. Yo estoy cocinándole. No se vaya. Veniste montuca. Todavía montuca. Todavía montuca. Don Beto. ¿Cómo te sentís Beto? Te miro medio callado. Medio averillado. Te veo muy callado Beto. ¿Qué te está pasando? Sandra apurate. Cosé esas alitas. Tenemos hambre. Apurar luego. Ya te tardaste mucho allí Sandri. Guadalupi. Déjame morro más. Déjame morro. Jajaja. Morrilla. A mi me gusta como hablan los mexicanos. Bonito hablan ellos. Andele. Yo me gusta. Andele. 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 El hablado mexicano es bien bonito. Bien asentado. Bien asentado. Bien asentadito las palabras. Y nosotros vamos a hablar a los burros vamos. A los machos. No veo una vez gente que te voy a contar. Una vez nosotros allá en México. Ajá. Tenimos que hablar mexicano. Ya y como adelante de la autoridad pues. ¿Qué te pasa? Órale. Órale güey. Se me tocó yo que más que llevaba unos papeles que eran. Tenías que actuar. Tenías que actuar. Tenías que actuar como mexicano. Sí ya le ha hablado. Ya en tele me dice el mexicano. Vaya pues. Ajá. Ya me dice el mexicano. ¿Y tú? ¿Dónde sos cabrón? Bueno. ¿Tú eres mi casa? Ya te hablo de que te voy a hablar así. ¿Y tú cabrón? ¿Dónde sos? Soy de Michoacán. Miren mi jefe. Aquí está mi cartilla. Y con ella le damos partida. ¿Cómo que le llaman eso? No. No le llaman cartilla. ¿La partida o la cartilla? No. Las partidas le llaman la... ¿Cómo le llaman? La acta. Mamá hoy ya va a comer. No, no sé. Pero dale. La acta. Las partidas. Son las partidas que entabas. Órale. Tizán. Mire el jefe. Y yo te quejale pegado. ¿Por qué te lo pasas? Me voy a la mierda. Dale güey. ¿Y yo es un judicial? Sos cabrón. Deja parada. 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 Vamos a comiense alas de pollo. Así? A dónde está la honradez de lembra? En la lengua. Ustedes se hablan de una mujer con moja vergüenza. No se lo vuelve estilada. Hasta el próximo video o es? ¿Tanto? Ah. Yo más, sí. Cómo dices? Ustedes si han diciendo que ofrece vergüenza y voy a querer el hombre olendroso. No voy, ya no. Vaya. No habia ver la honradez de lembra. En la lengua En la lengua, si puedes hablar No te quiero La mujer es un broma En el próximo video vamos a estar comiendo Vamos a estar comiendo alas de sapo Adiós